¿Déjale llamo a la patrulla? Si quiere llamarnos a la patrulla ¿No le vas a hablar a la patrulla porque dices que es robo? Está prohibido obstaculizar la vía pública y están en la vía pública No está dentro de tu propiedad Bueno aquí dice que es robo Bueno vamos a buscar aquí la unidad para que A ver si es cierto que nos quieren acusar Somos ciudadanos no tenemos por qué Cuando tenemos la autoridad Bueno aquí ya estamos trajetados Pero bueno aquí salen como siempre Pero bueno nada estamos esperando a salir Si es un ingeniero que no sabe de cultura cívica Entonces vamos a continuar Aquí Aquí Nos llevaron al menos unos 15 Repuertes ciudadanos aquí en Azcapotzalco Y vamos a estar atendiéndolos hoy En diferentes colonias San Álvaro, Clavería, aquí Huawei En La Petrolera Todo el Rosario, así que vamos a estar aquí trabajando Como de aquí hasta las 6 de la tarde Y por ahí se quiere unir Tiene el ingeniero Don Berger Bueno vamos a continuar y nos descubriamos más tarde No 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 No